¡Hola amigos! Soy el Gatotón Superhéroe y hoy vamos a salvar el mundo. Hoy vamos a jugar a Taki Hero Dash. Espero que os guste mucho. ¡Floppy! Quédate aquí esperándome. No te muevas. Voy a salvar el mundo. ¡Vuelvo enseguida! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Vamos! ¡Superpoderes! ¡Conseguiremos la paz y salvaremos el mundo! ¡Lo vamos a conseguir, gatitos! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar, gatitos! ¡Bien! ¡Más! ¡Somos los mejores! ¡Vamos! ¡A todo más! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡Menudos peinados! ¡No se enteran de nada! ¡Podemos con todo! ¡Superturbolación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el Dios Gatito! ¡Fuego con todos! ¡Los gatitos superhéroes dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Bua! ¡Vaya palito les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Nadie nos puede coger! ¡Somos los mejores! ¡Hasta el infinito y más allá! ¡Esto está chupado! ¡Esos gatitos saben hacerlo bien! ¡Así se hace amigos! ¡Caen como moscas! ¡Esto está chupado! ¡Bua! ¡Súperturbo velocidad! ¡Malvados! ¡Es vuestro final! ¡Estáis acabados! ¡No tenéis nada que hacer contra los superhéroes gatitos! ¡Venid malvados! ¡Venid a por mí! ¡Que tengo estopa para todos! ¡Y luego decían que esto era difícil! ¡Madre mía! ¡Si me estoy paseando! ¡No pueden conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Esos malvados! ¡Esos malvados! ¡Están llevando su merecido! ¡Así sí! ¡Se ha juntado así gatitos! ¡Cuidado con eso! ¡Cuidado con eso! ¡No! ¡Menudos plingados! ¡No se enteran de nada! ¡Jodemos con todo! ¡Súperturbo! ¡Súperturbo nación! ¡Vamos! ¡Esos malvados caen como moscas! ¡Así da gusto! ¡Soy el dios gatito! ¡Juego con todos! ¡Los gatitos superhéroes! ¡Dominaremos el mundo! ¡Nadie nos puede parar! ¡Guau! ¡Vaya palita les estoy metiendo! ¡Puedo matarlos a todos! ¡Nadie puede conmigo! ¡Soy el mejor! ¡Así se hace! ¡Es momento de disfrutar gatitos! ¡Yepa! ¡Somos los mejores! ¡Lo hemos conseguido! ¡Somos los mejores! ¡Nadie puede con los gatitos superhéroes! ¡Una vez más los gatitos superhéroes hemos conseguido salvar el mundo! Si te ha gustado no olvides dejar un like y suscribirte al canal. Te mando un besito de este lindo gatito. Y no olvides que un gran poder conlleva una gran responsabilidad. ¡Nos vemos amigos! ¡Adiós! ¡Adiós!